¿Qué es el Proyecto de Ley Orgánica de Profesionales de Enfermería de Costa Rica? Es una nueva ley que responde a las necesidades actuales de la sociedad y de la profesión enfermera que debe pasar por un proceso ante la Asamblea Colegiada, las instituciones implicadas y la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es tan importante el proyecto de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Enfermería? Porque permitirá recobrar el cuidado como función profesional, protegerá a la enfermería de la intromisión de otras ramas y adaptarse a las necesidades de la sociedad e incluirá mayores herramientas para regular el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. ¿Cuáles cambios de importancia contempla este proyecto de ley? Se le podrá dar un nombre inclusivo a nuestro colegio en favor de la equidad de género. Se podría definir nuestra profesión como una ciencia autónoma. Se visualizarán las competencias del profesional, donde se definirán los perfiles profesionales, conocimientos, actitudes y habilidades, así como rescatar el proceso de atención de enfermería. Se creará un plan estratégico de junta directiva que tendrá que ser aprobado por la Asamblea Colegial, donde se dé un fortalecimiento de la gestión colegial y un fomento en la continuidad de los procesos. Se implementará un examen de incorporación para velar por la excelencia de los profesionales incorporados, detener la heterogeneidad en los perfiles y favorecer la mejora educativa. Se velará por la inclusión de las áreas de especialidad de la enfermería para favorecer su reconocimiento y ampliar las áreas del ejercicio profesional. Se incluirá la recertificación profesional de manera opcional para así mejorar la excelencia de los profesionales y favorecer la educación continua. ¿Quiénes se verán beneficiados con esta ley? Los profesionales de enfermería agremiados y la sociedad costarricense, quienes podrán contar con una atención de mayor calidad por parte de enfermeras y enfermeros. ¿Qué no busca el proyecto de ley orgánica de profesionales en enfermería de Costa Rica? No busca crear un nuevo colegio. Por el contrario, adecua el nombre para que todos los profesionales se sientan incluidos. No busca poner en peligro los bienes muebles e inmuebles de la corporación profesional. Tampoco busca atraer profesionales extranjeros a ejercer en Costa Rica, sino que busca regular a los profesionales que se encuentren de paso al país limitándole su tiempo de ejercicio. Tampoco busca impedir el derecho a huelga de profesionales en enfermería, ya que las sanciones disciplinarias son en torno a la contravención de los elementos éticos y morales incluidos en nuestro código deontológico profesional. Tampoco busca causar perjuicio o daño a los colegiados y colegiadas. No busca favorecer la intromisión de figuras técnicas en la gestión del cuidado. Por el contrario, reafirma la autoridad de los profesionales en enfermería sobre la gestión del cuidado. No busca eliminar el fondo de mutualidad, sino fortalecerlo con el nombre de sistema de beneficios económicos, funcionando de la misma manera que con la ley actual. Tampoco busca afectar a los estudiantes de enfermería, sino fortalecer su formación académica universitaria. No busca la permanencia sin sentido de una junta directiva, sino favorecer la continuidad de los procesos que responden a las necesidades de la sociedad y del gremio. Y tampoco busca eliminar las potestades de la Asamblea, sino empoderarlo mediante el conocimiento y la aprobación de la propuesta de un plan estratégico quinquenal de la institución que deberá ir orientado a las necesidades del gremio. Colegas, manejar la información adecuada es una responsabilidad profesional. Lo invitamos a conocer este proyecto a través de www.enfermeria.cr Anímese a ser parte de la enfermería moderna, requerimos cambios y estos nos abrirán nuevas oportunidades para el futuro de nuestra profesión.